Perfecto, digo yo que se, puede ser Vale, metemos esto ¿No? Hola como estáis, soy Yugo Bienvenidos a un nuevo video De Legends of Runterra Gente Y en este caso os traigo Para todos los amantes de top tier meta El mejor, con diferencia Mazo anti meta De todos, es capaz de ganar A todos los mazos tier ese que mas Están spameando ahora mismo en el Ladder, así que sin perder más tiempo A por ello, vamos Bueno gente, perdonad la coña, es una coña que tenemos con la gente Del directo, vale, el que conozca al gran Vadin habrá entendido ese Vamos, y bueno aquí tenemos el mazo En cuestión, en New Letros OTK, vale, de eso va el mazo En ganar en un solo turno, tiene La suficiente fuerza como para que Podamos quitarle 19 vidas a nuestro Rival y que de repente no sepa Muy bien que ha pasado, no, controlamos la partida Hasta ese ley donde podemos hacer el combo Y acabar con él, va muy bien Contra mazos de tanque Chisoraka Va muy bien contra mazos del tipo Agro en todas sus variantes Y va muy bien contra los mazos Del calvo, vale, de Lee Sin, porque para eso Llevamos esas escarchas, para que no nos pueda hacer El OTK a nosotros, además Tenemos mucha limpieza de mesa, tenemos mucha Fuente de curación y bueno, vamos a ver el mazo Gente, os vais a dar cuenta que Como todas las versiones de este mazo que siempre Suelo traer al canal, más actualizadas Dependiendo del meta que tenemos en cada momento Actualizadas a ese momento, mejor dicho Es un coste elevado Pero tenemos herramientas para empezar a funcionar Bastante bien a partir de esa ronda Dos, ya nos podemos ir defendiendo, sobre todo de los mazos Rápidos, así que está muy bien, vale Si tenemos un poquito más de Picardía Podemos guardar esas cartas De coste cuatro, coste cinco, sin gastar Nada en las rondas previas, para en una Ronda tres, empezar a hacer cosas Interesantes, como puede ser una avalancha, como puede Ser un catalizador, como puede ser unas garras Pero todo esto ya dependerá de lo que tenemos Enfrente y nuestro estilo de juego Como ronda dos tenemos en mesa Centinela, varosano, sobre todo contra mazos del tipo agro Y si no hemos conseguido sacar avalanchas Que es lo que más vamos a limpiar Inicialmente, pues está muy bien tener esta unidad Que nos da un bloqueo y encima cuando muera Reponemos carta en mano Festín y el horror, están muy bien Ambas gente, para rematar por ejemplo Unidades de esos mazos de tanquechizoraca Y si no, unidades pequeñitas también de los mazos De tipo agro, vale, hacen puntito daño Sobre todo el Fenstein nos mete también esa araña En mesa, por lo tanto tenemos un bloqueador Si nos están baseando muchas unidades Muy buenas combinaciones gente, podemos hacer con ellas Solamente por coste dos Congelación instantánea, vale, llevamos una escarcha Solamente una copia, porque no había hueco Para más, sí que es cierto Que podemos quitar la otra carra del inmortal Pero es una carta muy flexible Siempre me ha parecido muy buena Nos puede servir para rematar Unidades, campeones, cansinos También nos curamos tres Es un coste cinco, así que estoy a gustos Vale, si alguno decide que tiene el suficiente daño En el mazo y puede prescindir de las garras Y quiere meter dos escarchas Porque sobre todo lo que más se encuentra Son leasing, se puede hacer, vale Tenemos esa opción Y también lo contrario gente Si nos mola jugar demasiado con escarchas Aunque luego también llevamos La que escarchamos a dos unidades Se puede quitar esto y meter las garras Piedras weirdia Vamos a intentar buscar siempre esto Como nuestra ronda tres Si hemos fallado en el mulligan Ni no lo hemos conseguido sacar Pues podemos optar por el catalizador Vale, es importante jugar el mazo Como si fuese un mazo de ram Al final tenemos que acumular esas gemas de mana Para llegar antes a esa ronda diez Que es donde podemos jugar nuestro combo Con iluminación y buscar el OTK Con ledros y atrocidad, vale Cuanto antes lleguemos Mejor que mejor si tenemos las cartas Y si no, cuanto antes vayamos avanzando En ese mana también mejor que mejor Para ir jugando las cosas de más coste Avalancha como ya he comentado Para limpiar la mesa Dos de daño a todas las unidades Esto junto a la luz Es como una ruina prácticamente Gente, o sea Nos comemos todo Y funciona muy bien en este meta, vale Tanto las avalanchas Como los a luz, vale Que son las cartas Pues que nos van a generar Las copias adicionales de Thrandel Hay que tener en cuenta Que esto ya es coste ocho Entonces nos gastaríamos Doce de mana Pero está muy bien Porque es una herramienta Que escala para las partidas Más largas, vale Donde nos llenen la mesa Pues por ejemplo Yo que sé Con cosas a lo mejor más gordas Gente, dragones, ¿no? Que podemos hacer Cinco puntitos de daño a todo Y luego rematarlo con un lamento O en la siguiente ronda Con otra avalancha Está muy bien, ¿no? Si no sacamos esas ruinas Tener más fuentes de daño A la mesa Catalizador que ya había comentado Podemos jugarlo también En ausencia de nada En ronda dos Y en ronda tres Como nuestra ronda tres Para acelerar y curarnos Las garras El propio Thrandel Que es nuestra primera mesa estable Que lo vamos a meter en ronda cinco Si las cosas van bien Lo haremos en ronda cuatro Y ya cuando lo tengamos en mesa Nos va a dar cierta tranquilidad Porque nuestro rival No nos va a meter tanta presión Podemos empezar a tradear Por cositas En cuanto metamos el pilar de hielo Tenemos algo de control Desde la mesa Lo cual es muy favorable En este mazo, ¿vale? Ir controlando la situación Hasta que podamos hacer el combo Y luego por lo demás, gente Lamento marchito Como ya digo Otra fuente de curación También para terminar De limpiar la mesa Para sorprender a esos mazos Que tienen autodañar A las unidades Atrocidad Nuestro finisher Junto a Ledros De acuerdo Ya sabemos que Nos cargamos a un aliado Para infligir esa cantidad De daño A un nexo Por lo tanto Lo podemos jugar De varias maneras Si no evitan esto El Ledros Se va a volver a la mano Con ese último aliento Que tiene Si tenemos suficiente mana Para tirar dos atrocidades Si tenemos dos atrocidades Y delante Tenemos jonia Si tenemos la opción De sacar el letal Muy recomendable Tener el mana Para las dos atrocidades ¿Vale? Por si nos mete El counter a uno Saber que el segundo Puede ser que entre Y si no gente Combarlo en un solo turno Con el rugido revitalizante ¿Vale? Que aquí es donde viene el OTK Es un coste 7 Es lento Elegimos una unidad De la mano Para revelarla Curamos al nexo Una cantidad equivalente Del poder Y con iluminación Reducimos el coste a 0 Esto es lo importante ¿Vale? Porque si tenemos iluminación Vamos a mostrar con el rugido Un Ledros Que vamos a bajar Como coste 0 ¿Vale? Ya hemos gastado 7 De mana en el rugido Pero bajaríamos a Ledros Coste 0 Le quitaríamos la mitad De la vida del nexo A nuestro rival Tendríamos un 9-6 Conte Dependiendo de lo que tenga En mesa O no tenga Ya con esto a lo mejor Hasta podemos buscar el letal Y luego gente Nos sobrarían 6 de mana ¿Vale? Los 7 del rugido Más otros 6 Para tirar esa atrocidad Y buscar los 19 puntitos En una sola jugada ¿Vale? Muy interesante Para eso es importante Que Thrandel Lo hayamos jugado Y si no el centinela Y si no algo gente Con lo que podamos hacer Ese puntito de daño Al rival Para luego quitarlos 19 de vida Vientos helados También como he comentado Al principio Está muy bien Para defendernos De los mazos De Lee Sin Venganza también Podemos forzar Algún Uso de rechazar También viene muy bien Contra ciertos mazos Con unidades muy gordas Como pueden ser dragones Que aunque no se ve tanto También nos puede venir Muy bien Contra ciertos mazos De Soraka Tankets Que si que se ven más ¿No? Esos mazos Pues que van Digamos Renovando su mesa Y van hinchando Al propio campeón ¿No? Pues nos quitamos a Tankets Que suele ser lo más molesto Con una venganza Y si no lo han jugado Pues a Soraka Y por último gente La ruina Limpiamos todo Esto va genial Contra todo Lo podemos jugar En una ronda 6 Lo podemos jugar En una partida En la que hayamos optado Por tener un juego Muy pasivo Dejando que el rival Llene mucha mesa Y arriesgarnos Para quitarle todo O si no también Pues cuando estemos Contra las cuerdas Como última opción De darle la vuelta A la partida Aunque ya digo Que si colamos Contra estos mazos Que tanto se están Spameando Una ruina En un buen momento Muchas de las veces Se van a rendir Porque juegan muy agresivo A llenar la mesa Y cuando tiremos esto No van a tener mano Para volver a rehacerse Así que nada gente Esto sería todo el mazo ¿Vale? Muy buena pinta Tienen el papel Por supuesto Pero como siempre Vamos a echarle el ojo En unas clasificatorias ¡Go! Bueno gente Vamos allá Ledros Trolls Ledros Thrandel Ledros OTK A ver Cómo nos apañamos Con el mazo What the fuck Sorpresa Lee Sin Curioso encontrar Lee Sin En este meta No me lo esperaba Vamos a ir Esto no Puf Piedras Piedras Weirdia Si que es Muy 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 interesante Así que aquí tenemos Mesa en dos Thrandel está bien Vamos a buscar piedras No hay Vamos a ver si las robamos En los tres robos que vienen Y si no Mi gozo en un pozo Pues no tenemos ese acelerador Catalizador al menos Estaría bien Si lo robamos ya Gracias Ledros A ver Esto sería No jugar nada Robar el catalizador Y tener el catalizador Para meterlo Pero Es una posibilidad Remota Que basta Que haga esto Para que suceda No creo Dios Si no hubiese jugado Nada Tenía maná Para meter el catalizador He dicho Pues que es muy remoto Que pase eso Pero que pasa Que pasa Por que me trolea Dando este juego Vale Eh ok Bien Nadie juega nada En esa ronda Tenemos piedras Hombre El estaría pasando De turno Que a mi no me viene mal Para hacer el OTK Eh También os digo Luego metemos las piedras Y el catalizador Tendríamos que robar Simplemente El spell Que nos baja Ledros Vamos a decirle Que ok Es que A lo mejor Incluso sin Thrandel Puedo pasar Vamos a meterlo Vamos a meterlo No tenemos venganza Así que tenemos Vientos helados Al menos Que digamos Es la parte Counter No a los mazos De Lee Sin La parte Counter a mazos De Agro Es todo el daño En la mesa La parte Counter a mazos Lee Sin Pues las escarchas Pero Hostia El momento Catalizado Es el momento De la partida Vamos a ver Que hace el amigo Ok Muy raro todo ¿No? Hasta ahora No sé Realmente Vale Tiene la mano A reventar Que tiene 4 5 9 A ver si nos robamos El combo Wombo Wombo Combo Tenemos 6 Si metemos estos 7 En el próximo 8 Si metemos catalizador Los 9 Pero no lo puedo jugar En esa Creo que es el momento De jugar Un Feisting Nos viene bien Para quitar las barreras También De Lee Sin Pero Como tampoco Tenía nada Para dar salida Al mana Ahora Obviamente Las piedras Y aquí No voy a tocar Nada más Ya nos iríamos En la próxima Con 7 8 Podemos bajar El pilar Vale Partida Rara Venga Podría salir El spell Ahora El rugidito No No Vamos a tener La potra Bueno La mala potra Que he tenido Con el catalizador Vale Buena Le quedarían 5 Que asco Tío No tener Nos va a pegar Nos va a intentar Pegar de mucho Porque le vamos a meter Luego los vientos Igual le estampo El centinela Yo creo que sí Para ir haciéndole Algo de daño Y vamos a meter El catalizador También lo podemos Intentar Tumbar Con esto Es que se pone En 7 Sí Vamos a intentar Tumbarlo Va Venga Ok Puede ser Que nos tumbe El nuestro Pero En estos momentos No lo necesitamos Para nada Y hacerle daño Tampoco La verdad Si queremos Buscar el OTK Necesitamos El spell Que no tenga Un counter Que probablemente Va a tener Entre una de esas 8 millones De cartas Pero es La idea De las partidas Del video Buscar el combo OTK Si veo Que se alarga También Y no la robamos Pues nada Gente Intentamos Jugar De otra Manera Pero si Se puede Mostrar El combo Mejor Que mejor Vale Vale Una unidad Con anochecer En mano No veo No veo Que necesite No veo Vamos a meter El catalizador Y fuera ¿Para qué? Pues para tener Ronda 10 Ya Podríamos Tirar un festín Al centinela A ver Si robo La carta Puede ser Igual Forzar un poco Pero No Vamos a dejarlo Vaya La 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 Vaya 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 Lissing 4 8 Que imagino Que alguno Tiene que haber En la mano Si no Dos Luego Tiene 10 Cartas También En mano Y No puedo Bajar A ledros De momento Vale Es que sería Mega Perfecto Hacerlo Con el rugido Tío Ponecen enfadados Llegan maleantes Ay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Disciplina, counter Un silencio Vale Vale, el counter este de hechizos pequeños Pues sin más, ¿no? Hemos tirado un poco por dar salida al maná Podemos bajar centinela a mesa Sí, cúralo, anda, cúralo Vale, a ver si nos sacamos ya el rugido Aunque deberíamos de intentar jugarlo cuando... No, no lo vamos a sacarlo Igualmente, tío A ver si lo robamos de una manera o de otra Queremos OTK Vale Van dos, silenciar ya Vale 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 A ver si me matan estos dos Y de momento no me voy a tirar nada Tiene cinco de maná Tiene para el counter Qué asco, ¿no? De momento que se vaya pensando que tiene dominada la partida A ver si nos lo robamos ¡Venga! ¡No puede ser! No puede ser Yo creo que voy a ir a gastarle un counter Aquí si lo tuviese Lo tiene que gastar Sí o sí, tío Coste cinco Tiene el maná Se queda sin su MVP For fun Vamos a salvarlo Triqui, triqui ¡Dios mío! Espero que esta partida tan larga Por lo menos sirva para mostrar el combo Por favor ¿Cuántas cartas quedan aquí? 25 Seguro que lo tiene el rechazar Lo que pasa es que puede ser que tenga Otra copia de la misma Buatía Y es que me está entregando Vale, esto sí que sacaría una cría Sería interesante quitarlo de ahí Puede ser que tenga otro counter A los costes tres o menos Pero vamos a darle Si sacásemos el rugido No tengo para hacer el OTK Guau, pues entonces Nada No vaya a ser con la mala suerte que tenga Que el robo es justo ahora el rugido Vale, no La tercera atrocidad Perfecto Digo yo que sé Puede ser Vale, metemos esto Si está guardando el rechazar Sí que puede ser que No Vale Seguiré entrenando Ok A ver Nos lo va a quitar del medio Y lo va a meter Para Para el mazo O O sí Vale Sigue teniendo esos cuatro de maná Para el counter De hecho tiene también maná para Para el counter pequeño Que ya hemos visto que lleva Qué asco de partida Qué aburrimiento gente No creo que nadie esté divirtiendo Viendo esto Ah, pues quiero ir a lo seguro Otra vez estoy la misma Como robe Bueno, el rugido ya me da igual Vale Imagino que le va a tirar Un counter de los peques No Pues bueno, señor Tenemos tres atrocidades Al final hemos jugado Ledro sin rugido Por lo tanto No hemos podido hacer El combo de trece de maná En un solo turno Eh I don't know, man Ya Pegamos con esto Que O bloqueará El propio Lee Sin Parece ser que sí Pero con barrera No Igual nos pone el 4-2 Vale En ese caso Lo hacemos esta A ver si no tiene counter Tiene counter Vamos otra más Que no sea Que no tenemos atrocidades En mano Puede ser que tenga Otro counter Lo está guardando Tío, eh Lo ha sacado Y por aquí No me he fijado bien De dónde ha venido Tiriti 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 Araña Atro Atro Araña Tiriti El rugido Ahora Ahora que no lo podemos convear Son 13 de maná para hacer el combo Vale Nosotros solo tenemos una posible jugada, gente Al final He estado estirando la partida al máximo Para intentar mostrar esto Y... ¿Cuándo ha salido? En la ronda 89 Cambio de planes Si es que hasta salía Me pone nervioso Bueno, vamos con nuestra jugada Sin comentarios Que pase lo que tenga que pasar Básicamente yo lo que estaba buscando era eso, gente Enseñaros el rugido Al final es que nos llevamos el GG O sea Jugando para buscar el rugido contra un Lee Sin Es como Le hemos estado rascando la calva al calvito En plan vacileo Bueno Bueno, gente Pues lo he dicho Hemos estirado ahí el vacile La verdad fue al calvito Lo que se ha podido Y nos podía haber costado la partida, eh De haber tirado los dos rechazar Pero bueno, la idea era Mostrar el combo No ha podido ser Lo hemos pillado ahí en la mano Pero tarde Pero bueno A ver que Vale, tenemos Soraka Tankets Y voy a decir A ver que nos toca ahora Pues Yo creo que Lo que se está spameando, ¿no? O sea El 90% de la gente Que tampoco se quiere comer la cabeza Con qué jugar Al final Acaba jugando las cosas meta Más spameadas Y son el Soraka Tankets Mazos de agro Que me parece que ahora mismo Tenemos dos versiones, ¿no? También con aguas Y las versiones Del calvito De Lee Sin O sea que La venganza puede estar bien La verdad Si nos hincha muchísimo Tankets Pero si buscamos el combo Voy a ir a por las piedras Voy a tratar de sacar O catalizador O piedras La ruina También puede llegar A estar interesante En el momento No tenemos piedras Ni catalizador Yo creo que Vamos a tratar De ahorrar mana Salvo que vea Que va jugando Otras cosas Vale El manantial Para ir curando Vamos a ahorrar mana Es un puntito Tenemos el catalizador Así que está perfecto Buah Aquí Le puedo hundir El turno La verdad Nos fastidemos nosotros De avanzar con el catalizador Pero No cura No hace daño Ha robado Eso sí Vale Eso no se bufa Pasamos Que he dicho Que quiero ahorrar Un poco de mana En la medida De lo posible Vamos a meter El centinela Que no puede pegar Porque si no Nos bloquea Luego lo cura Y se hincha Y no No es lo que Estamos buscando Tenemos el rugido Necesitamos Ledros Necesitamos Atrocidad Vale Con esto Evitamos Que se cure La unidad Vale Bueno Alguna Tenía que entrar ¿No? Ahora sí Que podemos pegar Que van a entrar Dos Vale Tenemos ahí Un festín Eh Es que creo Que va a tener Curación Pero bueno A ver que robamos Una venganza Vale Nos quedaríamos Con cinco de mana Podemos tirar Catalizador Que si no Se va a ir hinchando Mucho Pero va a tener Seguramente Alguna carta Para salvarlo Ok Vale Eh Le podemos Drenar Al nexo Algo más Para dejarlo Más tostado Podemos guardar El mana Para hacer Una ruina O podemos Acelerar Con un catalizador Yo creo Que una ruina En la próxima Aunque sería Mucho mejor En su turno Claro Vamos a bajar Mesa Venga Nos viene bien Ahora Porque nos curamos Dos La hacemos dos Esto está Muy hinchado En caso En caso De que Todo salga Fatal Pues tenemos Para bloquear Aquí vamos A decirle Que pasamos Él tiene Que seguir Jugando Mesa Vale Con eso Va a ir Curando Y en principio Vamos a pasar También Vale 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 De primera Le pongo Esto Y le pongo Esto Aquí Aquí si yo no juego Lo normal Sería que Él pasase Vale Porque ya Con esto Tiene Curar Dos Así que Vamos a arriesgar Creo que Canta mucho No estoy Haciendo Nada Le estoy Cediendo Turno He pensado Un poco En plan De Vale El curar Por completo Ese igual No mola Mucho Que tirara Primero El curar Por completo O bajara Otra unidad Igual Baja otra unidad Para dañarse Voy a arriesgar Doble Ok Eso es una curación Se ponen Diez Curación De seis Ya serían Doce Podemos Gastar La venganza Ahí Aunque lo tenía Más para un Tank Va a tirar El horror Que está Sin anochecer Pero Suficiente Para joderle Eso Pero ya no Tiro ruina En esta Entonces Bajaremos Mesa Supongo Que él También Aprovechará Aprovechará A meter Mesa Vale Luz Ok Buah Todo ya Quedan solo Dos cartas En mano Doble A luz Tenemos la venganza Para quitarnos eso En cualquier momento Y esto Para curarnos Una burrada Si sacamos El ledro Si esperar La atrocidad De primeras Esto Que no estorba Nos metemos A hacer El mejorado Que aunque Muera Con esa Ruina Y además Estaría pegando De bastante ¿No? Quiere terminar Ronda Estaría pegando De nueve No es mala No es mala Eso sí Me interesa Mucho Que baje Más Más Mesa ¿Vale? 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 Podemos tirar Aquí ya La ruina Que le quedan Solo dos cartas O sí No creo No creo que baje Nada más En todo caso Tiene alguna De curación Ya se viene Ya la he estirado Muchísimo Fuera todo Esto al final No se ha hinchado Demasiado 8-22 Solamente Tiene esto Abajo Un curar Por completo Pero mientras No dañemos Vale Y a la próxima Tenemos ya Rugido Con ledros Esto abajo ¿Qué ha pasado? Se me ha quedado Bugueadísimo Ha dado un lagazo Ahí enorme No hay dieta Más cara Que la mía Vale Seguro que hay algo Para mi exquisito Doble rugido Bueno Imagino que va a tratar De zampar esto Primero metemos El pilar Tenemos de nuevo El maná Ahora Va a ir a comerlo Yo creo Luego gastaríamos Solo 7 Para meter al ledros Vale Disculpa Mi impertinencia Vale No se Bueno Esto aquí Tu 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 Esto para abajo En principio Este no puede bloquear A ledros Vale Bueno Realmente Vale Más vidita Para arriba Otro manantial Ay 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 Le queda una carta Ahí Ay 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 Solaka Tankers Ojo Un silencio Vale Bien 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 Nos aguanta Una ronda Lo que pasa Que el pobre No se que va a hacer A la vuelta Cura Cura por completo No ha liado No está tocado Mano descubierta Doble manantial Tankers Tenemos la venganza En cuanto trate de comer Vamos a responder GG Jajajaja Controladísima estaba Que pena que tampoco Hemos podido sacar el OTK Joder que rabia Lo bueno que hemos jugado En las dos partidas Contra dos mazos Super spameados En el meta Gente GG Anti meta Bueno gente Pues hasta aquí el video Y la verdad es que Muy contento Muy feliz Porque han salido Dos de los mazos Yo creo Más jugados En ranked Así que Para que veáis Que realmente es un mazo Bastante anti meta Nos ha faltado Igual Esa participación De los mazos Del tipo agro Pero los que llevéis Más tiempo en el canal Pues ya sabéis Que desde siempre Este tipo de mazos Ha funcionado muy bien Contra los agro Pues debido a que Llevamos mucha limpieza De mesa Llevamos mucha curación Y demás Espero que os haya gustado El video Que lo hayáis pasado bien Si es así No olvides dejar Vuestro like Que de verdad Se agradece un montonazo Lo agradezco de todo corazón Porque ayuda a saber Sobre todo Que videos Os van gustando más Y que videos Por el contrario Pues os han gustado menos ¿Vale? Cualquier cosa que me queráis Decir también Como sugerencias Peticiones de algunos mazos Y demás Como siempre Aquí abajo En la cajita de comentarios O a través de los directos En mi Twitch Gente Donde llevo ya Una semana y pico Desaparecido Lo sé De verdad Espero poder retomarlos Próximamente Con nuevos horarios Es algo que todavía Tengo entre manos ¿Vale? Y tengo que organizarme Pero igualmente En Twitch Jugo con 3y Barra baja tv Podéis disfrutar De todos los directos Pasados ¿Vale? Que se quedan guardados Durante todo el mes Además Seguidme en mi Twitter Arroba JugoBains Con 3y Y dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós